En una dimensión gemela del universo 7 aparecen los mismos enemigos pero con los acontecimientos diferentes. Esperamos disfruten esta historia con sucesos diferentes de la historia de Dragon Ball Super. Trunks llega a una dimensión diferente en donde había viajado anteriormente. En esta dimensión Gohan entrena arduamente junto a su padre y Vegeta. Trunks llega pidiendo ayuda ya que en su universo aparece un enemigo sumamente poderoso. Zamasu se ha fusionado y Trunks no puede combatirlo. Los sucesos ocurren de la misma manera que en la línea del tiempo del universo 7 con la diferencia que Vegito no puede vencer a Zamasu. Es aquí donde aparece Bardock en Super Saiyajin Blanco para ayudar a su hijo a derrotar a este poderoso enemigo. Goku se sorprende al ver a su padre y este le dice que ha venido a ayudar. Vegeta se da cuenta que se trata de un Saiyajin. Bardock el padre de Goku se da cuenta que en este universo Zamasu derrota el poder de Vegito y decide intervenir en la pelea ya que de otra manera esta dimensión sería destruida. Zamasu a punto de destruir la tierra pues Vegito fue derrotado es sorprendido por Bardock quien decide ayudar a su hijo Kakaboto. El poder de Bardock en esta dimensión no es igual que el poder del universo 7 ya que en aquella dimensión es débil pero aquí Bardock realmente es muy poderoso. Zamasu se da cuenta que un poderoso enemigo ha aparecido y fue capaz de destruir un ataque con sus máximos poderes entonces eleva su poder y se vuelve más poderoso para tener una batalla épica. Bardock en esta dimensión nunca muere y es quien derrota a Freezer e incluso al poderoso Broly. Zamasu está sorprendido pues no contaba con este guerrero. Eleva sus máximos poderes pero lo sorprende que Bardock llega a una transformación nunca antes vista. Bardock fusiona el poder primitivo con el celestial dando lugar al Saiyajin Uribe. La furia que desencadena es sorprendente. Los músculos de Bardock se hacen más fuertes y la transformación emite un poder celestial que sorprende al mismo Goku. Zamasu observa un poderoso Saiyajin perfecto. Esta transformación es superior al Saiyajin azul. Bardock mira fijamente a su enemigo y comienza en una batalla épica jamás antes vista. Zamasu y Bardock son seres perfectos y celestiales. El mundo comienza a cambiar la tonalidad de los cielos por presenciar tanto poder. Zamasu está siendo gravemente agraviado y se da cuenta del enorme poder de este legendario Saiyajin. Zamasu en su desesperación se transforma formando cuatro brazos para asfixiar a Bardock. Sin embargo Bardock es más inteligente y poderoso y golpea fuertemente a Zamasu. Zamasu está derrotado y cansado ante los poderes de este super Saiyajin que es perfecto. El Saiyajin blanco tiene unos poderes inigualables. Así que Zamasu está completamente seguro de destruir la tierra y crea unas bolas de poder malignas que lanza Bardock. En la batalla Zamasu se enfrenta al máximo poder de Bardock sin embargo Vegeta se da cuenta que el poder de Zamasu está aumentando y dice Kakaroto debemos ayudarlo. Bardock se enfrenta a Zamasu y el ganador decidirá el destino de este universo. Enormes ráfagas de poder chocan en el cielo. Trunks piensa que es su obligación salvar este mundo por lo que aparece ante Goku. Señor Goku es mi obligación proteger este universo en donde he nacido. Veo que tanto usted como mi padre han perdido sus poderes luego de la fusión pero le daré todo mi poder para salvar este mundo. Goku recupera sus poderes y se transforma en super Saiyajin azul. Goku decide ayudar a su padre a lanzar un poderoso ataque en conjunto y usa todas sus fuerzas utilizando el Kaioken. Goku se prepara para lanzar el Kamehameha. Goku está cansado de Zamasu y decide lanzar un poderoso Kamehameha. Bardock y su hijo enfrentan el máximo poder de Zamasu en un destellos de poder épicos y Zamasu ve amenazado su poderío ante los poderes del Saiyajin azul y el Saiyajin blanco. Goku está utilizando todo su poder al igual que Bardock pero Zamasu les lleva ventaja. Goku al darse cuenta que no podrán vencerlo con estos ataques decide utilizar el puño del dragón para atravesar de una buena vez a Zamasu y derrotarlo definitivamente. Con el puño del dragón Zamasu es atravesado y recibe directamente el poder que lo deja extinto del planeta tierra. Con la ayuda de Bardock este universo ha sido salvado. La tierra de este universo vuelve a ver la luz del día. La tierra recupera el brillo que la caracteriza y la hermosura de su naturaleza. En esta dimensión Goku conoce a su padre y está muy orgulloso de sus enormes poderes. Bardock está orgulloso de haber encontrado a su hijo y recuerda con mucho amor a su madre y de... Aquella Saiyajin que amo con todo su corazón pero que no pudo expresarlo. Kakaroto me recuerdas a tu madre tan feliz y con un corazón puro que lucha por la justicia sin duda estoy orgulloso que seas mi hijo. Goku y Bardock se miran fijamente en un encuentro épico entre padre e hijo. Goku se despide de su padre y promete elevar una vez más sus poderes y superar el Saiyajin a tu. Goku y Bardock se despide de su padre y Goku y Bardock se despide de su padre y biológico entre padre e hijo. El mundo estaba en un caos pero lo ve en ser. Ya no hay nadie que susmira o pueda morir.